La reina de Guayaquil, Sonia Luna, recibió todos los premios que ganó en el certamen de belleza. Sonia nos había confesado que para movilizarse, andaba en bus. ¿Qué? Pero ahora, con el auto de paquete que recibió, dirá adiós al transporte público. Parece que alguien ya va a dejar de busetear. Estoy muy feliz en realidad por tener este premio, no es cualquier cosa, estoy sumamente... ¿Un carro cero kilómetros? Por supuesto, no, yo comprendo, comprendo la magnitud y verdaderamente quiero agradecer de todo corazón a la organización. Eso, vi que te llevas un montón de premios para un año, tienes una corona, joyas, maquillaje, de todo. Sí, los presentes han sido muy buenos. Generosos. Muy generosos. Yo hoy vine acompañada, vengo con la reina del combate, mi Yesli. A ver. Mira, estábamos comentando y la verdad es que yo la veo, pero candidata, una candidata especial para el Miss Ecuador. Yo definitivamente creo que tenemos próxima Miss Ecuador. Sí, me gustaría, futura, no niego la posibilidad, está entre mis sueños también, pero bueno, al terminar el reinado quisiera enfocarme en los estudios, esto es muy complicado. Yo tomé la decisión de comprometerme 100% con la ciudad, entonces este año va a ser 100% reina de Guayaquil y apenas termine quisiera avanzar cuantos semestres pueda y a ver, ¿no? Si alcanzo al Miss Ecuador cuando ya termine la carrera. ¿Sabes qué? Yo creo que nosotras estamos conectadas. Antes de venir para acá, no queríamos venir con tacos y decidimos venir así con zapatitos bajitos. Y vemos que tú también está con zapatos bajos con la diferencia que tenemos que mirar para arriba. Mira, yo te quería preguntar, Aura, que me dé unos consejitos a mí y también a las personas que nos van a ver en casa. O sea, ¿cómo mantienes ese rostro tan lindo? ¿Cómo te cuidas tu cuerpo? ¿Qué, qué? ¿Algún consejito? Mira, la Yelly está aprovechando para sacar. El papá dice que es mentira, mira, por acá, mira, está tirando al agua, que come hartísimo. Come durísimo, para nada se cuida. Porque a mí me gusta comer, yo no me privo, la verdad, pero sí, tampoco abuso. Entonces, nada de, o sea, mucha cola, no. De preferencia, en vez de jugo, cola, agua. Bueno, soy vegetariana, entonces como bastante ensalada. Ese es el tipo de comidas que tengo diariamente. Pero de ahí me encanta el arroz, la menestra, todo eso, las papas, el medio con queso. ¿En qué momento decidiste hacerte vegetariana? Yo tenía las ganas de ser vegetariana hace muchísimo tiempo, pero no tenía el conocimiento para empezar, tenía miedo, hice enfermo, todas esas cuestiones. Y también porque no hay muchas opciones, lamentablemente. Es un poco complicado ir a un restaurante y encontrar un plato vegetariano. Siempre tienes que adaptarlo. Para el Club de la Mañana, aurarse.